Sin duda, el gran pendiente que yo creo que tiene el país con el sureste es el gas natural. Así que pues yo les invito a que en este foro pongamos todos de nuestra parte, pongamos nuestras mejores ideas, nuestras mejores intenciones, pero sobre todo que ojalá que en todo el país se vea el tema del gas natural y del poder tener tarifas eléctricas justas como una prioridad trascendente, no para Yucatán, no para la península de Yucatán, no para el sureste del país, sino para todo México. Para poder lograr esa anhelada meta de crecer al 4%, los estados del sureste tienen que crecer y para poder crecer necesitamos gas natural y necesitamos tarifas de energía eléctrica justas. Gracias. Agradezco por favor también a quien ha sido muy fecha todo este tiempo. Gracias. 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 Gracias.